Bienvenidos a este corte informativo con lo más importante de México y del mundo. El gobierno federal aplica desde este lunes un plan para reactivar la economía en Baja California Sur tras el paso del huracán Odil. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, informó que se restableció el 86% del suministro de energía en el norte de Baja California Sur. Polo se degradó esta madrugada a depresión tropical y continúa alejándose de territorio nacional. Actualmente se ubica a 340 kilómetros de las costas de Cabo San Lucas. La Secretaría de Hacienda aseguró que el presupuesto para 2015 busca apuntalar el crecimiento económico, además de lograr una implementación efectiva de las reformas aprobadas. En el mundo, el grupo extremista Estado Islámico liberó a 49 ciudadanos turcos secuestrados en Irak desde hace tres meses. Y en los deportes, el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández debutó con el Real Madrid, aprovechó los minutos en la cancha anotando dos goles. Gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al día.